¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En caso de que haya un empate en la cotización, lo aclaro desde ya, voy a nombrar a esos futbolistas en el mismo puesto para no generar polémica. Por lo cual seguramente no sean 10 exactamente, sino que sean unos 13 o 14 futbolistas. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que lleguemos a 1500 likes para más videos de cotizaciones, que me pongan ideas en los comentarios de videos que les gustaría que haga con esta temática, que me sigan en las redes sociales, sobre todo en Instagram, que se suscriban a este canal, y también al canal Segunda Electrón de la Campanita, y no mucho más. Les mando un saludo grande y arrancamos con el video. Christian Pavón, que se fue de boca quizás no de la mejor manera, que nunca recuperó su nivel después del Mundial de Rusia, de a poco se empieza a sentar más y más en la MLS. Es una de las figuras que tiene Los Ángeles Galaxy y arrancó la temporada marcando un verdadero golazo. Si querés enterarte de esto y de muchas otras cosas, te recomiendo que te descargues OneFootball. Es completamente gratuita tanto para ellos como para Android, y la descargás simplemente haciendo clic en el link que tenés acá abajo en la descripción. Vamos a comenzar hablando del puesto número 10. Y el puesto número 10 en este caso es compartido por dos futbolistas de River. En este caso, uno de los 10 futbolistas más caros que tiene esta Copa Libertadores es Rafael Santos Borré, el delantero colombiano de Ex Deportivo Cali, surgido de ese club en Colombia, de compaso en Atlético de Madrid, también por el Villarreal, y hoy en día en River más que asentado, siendo uno de los mejores delanteros de América, más de 109 partidos jugados en el Millonario, 38 goles, tiene 24 años, y hoy en día su pase está cotizado en 12 millones y medio de euros. El mismo valor tiene el pase de Lucas Martínez Cuarta, uno de los grandes defensores que tiene hoy el fútbol argentino, una de las promesas a seguir seguramente, defensor que ya tiene acumulado 100 partidos en River Plate, ha marcado 6 tantos, tiene 23 años, y más allá de que tiene una cotización de 12 millones 500 mil euros, la verdad que la cláusula de rescisión por la cual River lo dejaría salir es bastante más alta. Vamos a pasar ahora al puesto número 9, donde nos vamos a encontrar en este caso con un volante brasileño, su nombre es Gerson Santos da Silva, conocido popularmente normalmente como Gerson, un volante de 22 años, el cual está surgido de la cantera del Fluminense, jugó varios años allí, después lo compraron desde Europa, jugó un tiempo en la Roma, después perdió un poco de continuidad, pasó a préstamo a la Fiorentina, y después de esto vino el Flamengo y pagó una linda cantidad de plata por él. Hoy en día, con 22 años, está cotizado en 14 millones de euros, y es una de las piezas fundamentales que tiene el último campeón de América. Pasamos ahora al puesto número 8, y nos vamos a encontrar con el puesto más disputado en este caso por todos, porque hay varios futbolistas que comparten esta cotización. Después de este puesto ya nos vamos a encontrar con un futbolista por puesto. En este caso nos vamos a encontrar primero con Dudu, un mediocampista que puede jugar tanto como volante, como también como extremo derecho, de 28 años, que pertenece al Palmeiras, que tiene en su carrera, en la ver equipos como Cruzeiro, Corichiva, Dinamo de Kiev, Gremio y hoy en día en Palmeiras, y que está cotizado en 15 millones de euros. Otro futbolista brasileño con la misma cotización es Pedriño, uno de los jóvenes talentos que tiene hoy en día el campeonato carioca, que tiene 21 años, juega también de extremo derecho, y que pertenece al Corinthians, que es el único equipo que, de los que voy a estar nombrando ahora, ya se encuentra eliminado, pero igualmente tiene a este futbolista como uno de los más caros que ha participado en la Copa. También nos vamos a encontrar con otro brasileño, en este caso un delantero de 22 años, cuyo nombre es Pedro, surgió de la cantera de Fluminense, con paso europeo por la Fiorentina, y que llegó en este mercado de pases al Flamengo para reenforzar al último campeón de América. Y por último nos encontramos al futbolista más caro que tiene el plantel de River Plate, que en este caso es Nicolás de la Cruz, el uruguayo, con una cotización también de 15 millones de euros, 22 años para él, con pasado en Liverpool, de Uruguay, y que ya sentado en el millonario ha jugado 82 partidos con la camiseta, y ha marcado 11 tantos. En el puesto número 7 nos vamos a encontrar el futbolista más caro del fútbol argentino que juega en esta Copa Libertadores. No es el más caro de todo el fútbol argentino, hay otro futbolista más caro, pero de los que juegan Copa Libertadores sí es el más caro. Nos estamos refiriendo a Matías Aracho, cuya cotización hoy en día es de 17 millones y medio de euros. En este caso, en el caso de Matías, es un volante ya con mucha experiencia en el fútbol argentino, y también a nivel selecciones juveniles. Con 21 años solamente ya ha jugado 87 partidos con la academia, ha marcado 11 tantos, inclusive ha llegado a salir campeón, fue parte del último Pro Olímpico Sub-23 que jugó a la selección argentina, ha jugado inclusive algún que otro minuto en selección mayor, y inclusive ya se está hablando hace bastante tiempo que para el próximo mercado de pases, el Milan de Italia, uno de los equipos importantes de allí, lo podría venir a buscar y pagar inclusive un valor más alto del que hoy en día les comento que tiene. Pasamos ahora al puesto número 6, donde ahora nos vamos a encontrar a otro futbolista, que en este caso no es ni brasileño ni argentino, pero juega en un equipo brasileño como es el Flamengo, que es Giorgian de Arrascaeta. Uno de los grandes talentos que tiene hoy en día el fútbol charrúa, volante, el ofensivo que se puede desempeñar por cualquiera de los sectores de la cancha, de la mitad de la cancha para adelante, hoy en día con 25 años surgido de la cantera de Defensor Sporting, que ha pasado por Cruzeiro, y que hace un año aproximadamente el Flamengo, cuando formó este gran plantel para poder ganar la Copa Libertadores, pagó una millonada por él, más precisamente 18 millones de euros, que es el pase más caro de toda la historia del fútbol brasileño. Bueno, hoy en día su cotización ha subido un millón más, y la cotización de Giorgian de Arrascaeta es de 19 millones de euros. Pasamos ahora al puesto número 5, donde a partir de acá van a ver que son todos futbolistas brasileños. No sé si será porque generalmente desde el mercado europeo pagan mucho más por ellos, sino simplemente porque son mejores que los futbolistas de demás países o están muy inflados, sea cual sea la cuestión, los futbolistas brasileños arrasan en cuanto a cotizaciones y valores en el mercado sudamericano. En este punto número 5 nos vamos a encontrar a Anthony, un futbolista que tiene 20 años solamente, se desempeña como extremo o como volante ofensivo, en este caso en San Pablo, que es el equipo en el cual se encuentra jugando desde toda su carrera, y que tiene la particularidad de que tiene una cotización de 20 millones de euros y que ya está vendido para jugar a partir de junio en el Ajax holandés, que pagó por él 16 millones de euros, más 6 millones, los cuales podrían llegar a ascender la cifra en variables hasta 22 millones de euros. En el puesto número 4 nos vamos a encontrar a otro futbolista brasileño, pero a diferencia de todos los casos que veníamos hablando, de todos volantes ofensivos, el típico futbolista brasileño que puede jugar como extremo, muy veloz y muy hábil, nos vamos a encontrar con el caso de Mateus Enrique, un volante mucho más replegado, un volante quizás, no sé si la palabra es defensivo, pero mucho más relacionado con la gestación de juego, más para jugar con un doble 5, que hoy en día tiene 22 años y tiene una cotización muy alta, de 22 millones de euros, que juega en Gremio y ha jugado toda su carrera allí y que ya está siendo seguido de cerca, no solamente por la selección brasileña, que lo ha citado a todas las juveniles, sino también por algún que otro equipo europeo. Ingresando en el podio de los futbolistas más caros de esta edición de la Copa Libertadores 2020, nos vamos a encontrar quizás, o posiblemente entiendo yo, con la gran figura de la última Copa, como fue Gabriel Barbosa. Gabigol, conocido popularmente por todos, el goleador de Flamengo, que terminó siendo clave en esa final de la Copa Libertadores, frente a River, marcando los dos tantos, para que Flamengo finalmente se consagre campeón. Además, venía marcando una cantidad monstruosa, tantos tantos en el campeonato brasileño, como también en la Copa Libertadores. Hoy en día, con 23 años, quizás eso le juega un poco en contra para la cotización, tiene una cotización de 23 millones de euros, con un pasado en Santos, en el cual era una de las grandes joyas del fútbol brasileño, hizo agua en el fútbol europeo, tanto en Inter como en Benfica, con muy pocos minutos y muy pocos goles, y desde que retornó a Brasil, primero a Santos y ahora sobre todo en Flamengo, se ha convertido en un delantero letal, lo que hizo que Flamengo finalmente termine comprando su pase al Inter, que todavía era el dueño. Vamos a ir ahora al puesto número 2, donde nos vamos a encontrar a una de las grandes joyas del fútbol brasileño, quizás por edad y quizás por proyección, la gran joya que tiene hoy en día el fútbol brasileño. Se trata de Gabriel Verón, un futbolista que cuando hice el video hace no mucho tiempo de los equipos más caros, tenía una cotización de 7 millones, y ha ascendido en nada a 25 millones de euros, posicionándolo como el segundo futbolista más caro de esta edición de la Copa. Tiene solamente 17 años, por mucho el futbolista más joven de todos los que vengo nombrando, hizo toda su carrera en Palmeiras, y para que se den una idea de la dimensión del futbolista, o la proyección que tiene sobre él, fue el último balón de oro del Mundial Sub-17 que se jugó el año pasado. Finalmente para cerrar el puesto número 1 de este video, quizás quienes hayan visto el video de los equipos más caros, recuerden cuando hablé de las cotizaciones que aclaré que era el futbolista más caro, pero bueno, en este caso obviamente vamos a hablar un poco más en detalle acerca de él. El futbolista más caro que está disputando esta Copa Libertadores, y además el más caro de todo el continente por lejos, es Everton Sousa Suárez, conocido popularmente simplemente como Everton, un futbolista que no es muy joven ni mucho menos, ya tiene 23 años, tiene una carrera, tiene una cotización de 35 millones de euros, altísima, jugador que está en gremio hace mucho tiempo, toda su carrera la ha desarrollado así, 250 partidos jugados, 66 tantos, clave en la obtención de la Copa Libertadores 2017, siendo la gran figura, clave en la última Copa América para Brasil, entrando en, primero como suplente y marcando tantos importantes, después ganándose un lugar, jugó 6 partidos finalmente, marcó 3 goles, terminó siendo el máximo goleador de esa Copa América, y es un futbolista que ya ha tenido varios sondeos de equipos europeos, de la Premier como el Arsenal, o valga la redundancia como el Everton, y que por ahora sigue en el fútbol brasileño, y es el futbolista más caro de esta Copa y de todo el continente. Así que no mucho más para decir, me parecía una idea que estaba interesante, que valía la pena hacerla, además me la habían pedido a ustedes en varios de los comentarios, de todos los videos que vengo haciendo de cotizaciones, espero que les haya gustado mucho, que como les digo siempre, si quieren que siga haciendo este contenido, primero lleguemos a 1500 me gusta, para hablar de más precios de los equipos, o de los jugadores, que están relacionados con estas competencias, o con el continente americano, y que obviamente también me pongan ideas en los comentarios, que después si veo que tienen muchos me gustas, o hay muchas personas que me piden esa idea, la terminamos haciendo posteriormente en un video del canal. Síganme en las redes sociales, sobre todo en Instagram, suscríbanse a este canal, y también al secundario activando las campanitas, y nada más. Les mando un saludo grande, gracias por el video, y nos estamos viendo mañana en otro.